Bueno, bienvenida a Laura Bozzo, que ya está aquí con nosotras para analizar las noticias más sonadas de esta semana en el termómetro de Laura. Hola, 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 bueno, pues fíjate Laura, vamos a ir directito, la primera noticia, tú tuviste mucho que decir esta semana sobre Jennifer López, que confesó por qué había decidido cambiar su nombre legalmente a Jennifer Lynn Affleck y que adoptó el apellido de su marido, porque eso le hablaba del amor, de la familia, de la tradición y que está muy orgullosa de ser su esposa. Laura, ¿tú perderías tu apellido para ponerte el de tu esposo? Jamás en mi vida lo he hecho, jamás lo haría, se me cayó un ídolo, porque la tradición, ¿qué tradición? Uno, lo que más ama es a sus padres, sus raíces, mis raíces son bozo rotondo, no son las de mi marido. Oh, pregunta, ¿Ben Affleck se va a cambiar el apellido? Debería. ¿Ahora va a ser Ben López? De López. Esto me parece ridículo, por amor, no. Uno le debe todo a su padre. Yo estoy de acuerdo contigo en esta, Milau, no había necesidad. Y bueno, ahí te va la segunda nota de la semana, que son, ay Dios mío, esos videos de la brujería que a Lesca Génesis le estaba haciendo a Nicky Jam. Imagínate que era un amarre con cinco gotitas de orina de ella y que se las iba a dar a él en ayunas. Y bueno, esto desató toda una revolución toda la semana, porque bueno, en unos días después ella lanzó un perfume que se llamaba Mala, pero nadie nunca encontró el perfume. Después salió hablando la bruja y dijo que sí le cobraba cinco mil dólares. Y después salieron hablando el exnovio y el exnovio sacó unos videos de ella y luego hay unos... Bueno, se ha hecho un desastre. ¿Tú qué opinas, Milau, de esta brujería? Un asco. Ella en lugar de ir a una bruja debería ir a un psiquiatra. Ay Dios. Porque tiene problemas mentales. Ay Dios. Una persona que no tiene autoestima, que no se ama, que necesita de un brujo para retener a un hombre. Bueno, primero, no se quiere tampoco a sí misma para nada. A un hombre se le retiene por cómo es uno, dándole orina. ¡Ah! ¿Qué haces? Bueno, y otra noticia que fue sensación, Laura Bozo, esta semana, fue la lluvia de huevos. Los huevos que le tiraron al rey Carlos III de Inglaterra, al parecer fue un joven que estaba protestando por la esclavitud. Pero muchos, mucha gente dice, asegura en las redes que ya es por la segunda, la última temporada esta de The Crown o porque ya no creen en la monarquía. ¿Tú crees que es por el rey o tú crees que es por Camila? Que siguen recordando a Lady Di y le iban a tirar huevazos a Camila. Primero, para mí las agresiones están mal, tirar huevos está mal. Pero ese par de desgraciados que destruyeron la vida de Diana, que la cazaron como un animal para darle hijos a la monarquía, indirectamente responsables de la muerte de Diana, esa con cara de bruja que le dicen Camila. No, 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 no. Todos los que amamos a Diana, a esa empatía que tenía con la gente, nunca, jamás, se los vamos a perdonar. ¡Ay, mi Laura! Y Rosalba dice así, Laura, aquí está Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazán, que es tu gran fan, me acaba de decir, bueno, dile tú. ¡La amo! Yo también te adoro, te quiero y me encanta que seas gracia y que digas todo lo que quieras, aunque a veces nos crucifiquen. No, ya estoy crucificada más de una vez yo, eso no importa. Bueno, y sobre todo porque Laura ha sido una gran defensora de tu hija Geraldine Bazán también, Rosalba. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con estas fuertes declaraciones de Laura Bozzo que entendimos perfectamente, Laura, para ti, ¿cuál es la noticia de la semana? ¡Ay, la ganadora es la bruja, Génesis! Es lo que pensamos. Por favor, que la manden al psiquiatra. Laura, ¿y tú no crees que hay que hacer truquitos de amor para que el guapo regrese a tu vida, por lo menos? O sea, ¿tú nunca has hecho algo para que un hombre regrese a tu vida? Mira, yo, puede ser, yo no descarto nada. Para que un hombre regrese a mi vida, no. Para averiguar si me ponía los cachos, sí, sí, he acudido a ver las cartas, me engañan, no me engañan. Pero si alguien regresa a mí, que sea por amor. Totalmente, totalmente, totalmente. Laura Bozzo, gracias por estar con nosotros como siempre, tan neta, tan directa. Y ha sido todo un éxito esta semana con nosotros aquí. ¡Todas son unas damas! ¡Vay, mi lado! ¡Aca la única oveja negra soy yo! ¡Aca la oveja negra! ¡Qué pases, Julio! Bendiciones, que pases un lindo fin de semana.